Me abrió las puertas y a mis familiares que siempre han estado pendientes de mí cada día, en las buenas y en las malas. Gracias a Dios hemos venido haciendo la cosa de la mejor manera y muy motivados de siempre hacer la cosa al máximo, seguir trabajando día a día. De eso se trata, que el jugador siempre tiene que estar preparado para ser llamado a la selección. Y la verdad que muy contento por mi llamado a la selección y solo toca ir a trabajar allá de la mejor manera para siempre estar ahí constante. La verdad que sí, gracias al profesor que me ha dado la oportunidad de poder debutar contra Motagua. Y a partir de ese partido hemos venido haciendo la cosa al máximo, solo toca aprovechar la oportunidad que de eso se trata, el que se entrena durante la semana, es el que termina agarrando lista y a pesar que el equipo tiene como más de 32 jugadores y hay que estar haciendo la cosa al máximo. Estuve en la reserva de la Olimpia, estuve ahí como tres años, pero nunca tuve la oportunidad en el primer equipo. Luego ellos me mandaron de préstamo al Parrillajone un año, del Parrillajone me fui para Guatemala, estuve allá seis meses y ya este año retorné acá a la Real Sociedad, como les digo, gracias a este equipo que me brindaron la oportunidad de poder jugar aquí en la Liga Nacional y a cada partido, tratar de hacer la cosa al máximo, pelear cada balón y hacer la cosa cada día de la mejor manera. Ahorita prácticamente son de Real Sociedad porque ellos me mandaron de préstamo al Parrillajone, pero a partir de ahí, terminando el año con Parrillajone, ellos ya me dieron el finiquito. Y ya cuando me fui para Guatemala, ya me fui a gente libre y ahorita aquí en Real Sociedad ellos son dueños de mis papeles.